¡Listos! 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 ¡Por qué tiene la Máscara! ¡Listos! 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 ¡Cuérdate! ¡Muches! ¡Listos! ¡Bien! ¡Buenas bolas! ¡Perfecto! ¿Y ahí nos vamos todos aquí? ¡Ya le pego! Oye yo, si tú no le pegas yo... No, yo ya me lo voy a pegar ¡Buenas bolas! ¡Buenas bolas, Antonio! Y ahora... ¡Buenas bolas! ¡Buenas bolas! ¡No hay Mulligan aquí! Reconocer a Federico Basúa, Presidente del Banco de Alimentos de Culiacán y a todo su equipo la extraordinaria labor que llevan a cabo para mitigar el hambre la extraordinaria labor que hacen de ayudar a las autoridades y no dejarnos solos Reconocer en los patrocinadores que son solidarios en esta convocatoria Reconocer a los jugadores que con la participación de ustedes se hace más atractiva la competencia y más grande la ayuda Y en mi calidad de gobernador pues resulta grato no solo venir a declarar inaugurado este tercer torneo anual de golf Juntos por el Hambre sino también ser parte de ello Cooperar con la presencia con la inscripción ayuda mucho para que pueda llegar un plato de alimentos de la mejor manera posible a muchos hogares que hacen falta. Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!